Sí, creo que no solamente siendo autoridades de Catacaos, en el caso del titular del priego, nosotros también como regidores, definitivamente no sólo la preocupación nos debe llevar a ver el tema de seguridad, primero nuestro distrito, pero creo que también el alcalde va más allá y me parece muy bien, porque como peruanos debemos, creo, integrar y tener una visión de país. Me parece muy bien, ya que nos une un lazo muy cerca con los hermanos del Ecuador Macará, en la cual ya es el segundo año consecutivo en la cual se dan esas coordinaciones para viajar, hermandades de municipalidad a municipalidad, y me parece muy bien que se preocupe no solamente por la seguridad de Catacaos, sino también tener contactos allá para ver esos temas de seguridad que pueden, definitivamente, que pueden o no, que ayudan no solamente a nuestro distrito, sino también a intercambiar ideas en las cuales se pueden hacer allá también. La seguridad, creo que como autoridades no solamente hay que velar primero por nuestro distrito y también dar también las sugerencias para los demás distritos, me parece muy bien.